pues madre mía, no he hecho una copia en 2019 del RK lo que tengo del 2018 todo el mapa nuevo a tomar por saco medio año ahí currando a la basura todas las mascotas, madre mía que juzgado pero no lo tendré que lo tenga instalado en la otra carpeta madre mía, que locura me acaba de pasar no se hace ni una idea lo que me acaba de pasar madre mía, bueno a ver si estoy metiendo se ha perdido todo, todo el progreso entero todo, todo, todo ¿sabes lo que es todo? pues todo el año 2019 entero con el nuevo Valguero, con todo se ha perdido todo ¿y por qué dices que son los 720 Twitch? madre mía, pues como empieza un directo y empezamos así estamos apañados estamos apañados no se lo sabe el 720, pues no lo entiendo pasa igual con el otro directo de Vladecer, una vez así estará todavía con el otro ya sabe el 720, no sé si tendré que estar un ratón directo para que ya lo teste en 1080 o qué se ha perdido todo el progreso del 2019 pero todo bueno, como veis aquí la resistencia no es problema me voy a tener que hacer un personal de nuevo no sé, es que no tengo se me ha olvidado hacer una copia se supone que desde el Steam se puede restaurar pero no tengo la copia del nuevo mapa no está la copia del nuevo mapa no está eso duele lo que no sabe nadie y esto es del 2018 madre mía esto es del 2018 pero por qué narices ha perdido todo qué ha pasado con el juego es que no he hecho copia mi problema es que no he hecho copia de seguridad en todo el 2019 no he hecho copia de seguridad no sé mi problema de todo el nuevo mapa no hay copia de seguridad se me ha ido todo a tomar por saco pero todo, todo, todo tómala toda la basura todo el progreso todo, madre mía qué drago todo el progreso a tomar un año y pico con todas las mascotas las que había descubierto bajo el lado madre mía por qué narices no he hecho una copia de seguridad como soy yo el tiki mitis para las copias de seguridad bueno, esto se quedará como prueba aunque diga que estoy en 720 luego, si como, le daremos un poco es que no tengo ganas de que en la tarde se lo lleve a ver es que no tengo copia se supone que tenía una copia de seguridad pero no está de por lo menos de mediados del 2019 de con el nuevo mapa sé que hice una copia pero no la encuentro esto es del 2018 todo este backup es del 2018 o sea, un año y pico a la basura de los demás mapas y de lo que está enganchado con la RK o sea, con el Vlad S este es el único juego que me hace soltar el Vlad S es un paso pero lo que pasa es que todo esto es del 2018 que todo esto es del 2018 pero se ha dicho la resistencia a todo todo, si está todo lo que te ha dado a mi gusto lo que pasa es que se me ha ido todo y lástima que no he hecho un miserable una copia de seguridad son 7 gigas de copia de seguridad al loro con todos los mapas y todo 7 gigas y me faltan del mapa nuevo esto es del 2018 de los directos que está haciendo el YouTube madre mía que lástima es que no os podéis imaginar lo que falta no os hacéis ni una idea esto es del 2018 imagínate esto del 2018 por poco que hayas jugado madre mía esto es para flipar igual que el juego que también es para flipar es el único juego que me ha hecho soltar el el único el único juego que me ha hecho soltar el y a la niebla y todo si lo tenía todo chetao lo tengo que configurar lo de la niebla y otras cuantas cosas es que hace mucho que no toco el juego pero sé como lo dije en la mejor obra es lo que me ha pasado para mí uno de los mejores ojos fabricados con un cariño de todo uno de los mejores ojos no no Y esto es del 2010 No tengo nada del 2019 Estoy que trino Si cuando he visto que el juego se ha recabado en el 80, me atradejo Porque se queda con la configuración que tú le dejas Ahí ya Es que no haber hecho una miserable copia que tardo dos minutos Dos cochinos minutos y he perdido un progreso de un año entero Por dos minutos No me lo puedo creer No, me lo puedo creer Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Intentaré buscarlo, pero es que no está Lo está buscando por el sabe y por todo Pero... A ver si por el mapa lo puedo encontrar Es que como no me va a gustar Si es el único juego que me ha hecho soltar es el block El único No me engancho con ningún otro juego No me engancho con este O sea, dejar de fuera el block de celular para jugar a la casa Es único Y es por algo Es por algo Para mí son los dos mayores portentos que hay hoy en día gráficos Y una cosa es como yo lo veo y otra como no No me deja Ni a la niebla Ni a la niebla Estos del 2018 Estamos en 2018 Es que no he guardado nada No me he hecho copia del 2019 Y... Es un mapa entero Un mapa entero Con más de 40 dinosaurios Con los que ducean Madre mía El nuevo mapa Es que no está Por lo menos he recuperado esto Aunque salga por el 2018 Parece que me falta todo el mapa entero Todo, todo, todo Me falta el balguero entero Y la extinción también Flipan Me da algo Es que me da algo Me falta la extinción y el balguero Los dos No hay salvaje de ninguno Karol 2019 No hay nada No hay nada Epa Pa' flipar Pa' flipar Pa' flipar Bueno y ahora como veis Que si que he cerrado el juego Los gráficos si están como deben He cerrado el juego y le he abierto el problema Pues que he perdido todo el progreso De un año entero Es que... Lo hice fácil pero ostras Un año entero de progreso a la basura Madre mía Madre mía Un año entero Este es el único juego que me ha hecho soltarlo Nooo Madre mía no se como he dado el comando ese Es que estoy con el mando No se como... Eso con el tecla y el ratón si Pero con esto no se como lo he hecho Ahora Noي Espes exigiendo Dos Quiero Estás Casi Estás De reinforced De nuevo Madre mía, el progreso de un año entero Ay, qué escozor Pues no sé cómo, pero tengo que encontrar la carpeta Tengo que encontrar la carpeta Valguero y Loto No me acuerdo cómo se llaman los tramafarros La extinción, ostras, la extinción también Que no, que no, que es un año y pico entero a la basura Madre mía, que sí, que puedes empezar de cero O de Bifurcetame Que no Que todo lo que tenía, todas las mascotas esas subterráneas Madre mía Se supone que Sting te hace una copia Y te lo guardas Pues no, no está la copia No funciona, no vale para nada La nube, guardar en la nube, sí Madre mía, me van a guardar si te queda No, no te lo guardas, Lestín no te lo guardas La cantidad no He perdido un añipito Ay, madre mía Los niveles, ah bueno, el nivel del personaje Y, o sea, flipa Pero el problema es que he perdido un añipito Pero bueno, total, si empiezo de cero Pues nada, sería una nueva serie o algo Yo que sé No sé Y tampoco serie, sería pues, lucharme y empezar de cero Como y sin el como también, empezar de cero Porque he perdido los dos mapas La extinción y el Valguero No me toque los pies, la extinción sí que me duele Porque tenía una construcción en la extinción Ah, aquí tengo una construcción Espérate, no tenía algo Ahí va, ya estamos flipando Hasta luego No tenía, que es que con el dragón va a morar Madre mía, chata, si se te pasa el efecto Ahí, ahí, ahí Ahí los colorines Ahí los colorines Es que hemos pasado por donde hay una seta de estas Que no son malas Con dos y casi Lo que es aquí, aparte de los cargos Ahí no, tenía que estar Ahí tiene que estar uno de los que vuela Por lo menos uno Como le veo Tendría que estar aquí Se ha desplazado Ha habido alguna guerra Hay una guerra, esto es con local Pero He tenido uno de los que vuela Y si tengo hasta estos que no están aquí Los belfes estos no son de este mapa Si yo todo, pues con eso Es que es increíble Es, por eso digo Es el único juego que me ha hecho juntar El único Aquí estás Velocidad 220 Aunque aquí no tuve que borrar todo el mapa Ahora que me estoy cortando No, pero tú no corres nada Tenía que tener el otro Bueno, da igual Para mostraros esto No da igual Tarda un poquito Porque va un poco lento Es que el juego es de noche Y es de noche Aquí tengo más cosas Y tengo de todo Pero es que he perdido todo el 2019 Entero Enterito, niño Todo el 2019 Ay, que dolor Los dos papás Bueno, total Sí, para empezar Es una púa Porque el vestibio Lo que había ahí metido En el vestibio Madre mía Horas 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 Y más horas No, aquí creo que no estaba Porque para quitarle el sonido de la radiación Tuve que borrar todo Madre mía Que lo tengo como una especie de mini Madre mía Madre mía Mira como se ve el espino rosado Oh Qué guapo O sea, pues esto tarda un poco Pero así os puedo mostrarlo O sea, pues ya he cogido O sea, que tengo que hacer más O sea, iba a hacer una provecilla Pero al final Son dos juegos Que son Hablan del Zero Land Y el ARC a su vida Son dos juegos Que te meten en muchas, muchas, muchas horas El problema Haber perdido todo Con todas las mascotas Domesticadas Con todo Y vamos rápido Tengo otra mascota Que se hace el mapa En un pincel Ya habíamos ido Y habíamos vuelto dos veces Y no estoy exagerando Como si miran los niveles y todo Y los del DRO Que dije Esto tengo DRO Checao Que cae el mejor DRO Posible Y todo el rato De todo Lo que no me gusta Es que le han puesto distancia A movimiento simple O sea Los animales Hasta que no están de cerca Parece que van a medar Como si Aquí hasta que lleguemos Y volvamos a tener un caño Por arriba Y atravesamos No, pero creo que no está Todo el mapa Y todo lo que hice Todo lo que hice La construcción La tuve que tirar La basura Madre mía La construcción de acero Con la foca Industrial No quiero ni pensarlo Ay, ay, ay Se ha ido todo al garete Se ha ido todo No, no pasa nada Si va a empezar de cero Si muchas veces toca la vida Empezar de cero Y esto Y esto estamos volando Es que si veis La otra mascota Al final voy a tirar Para allá Y si Vamos más rápido Corriendo Esta estoy por dejarla aquí Vamos más rápido Corriendo Lo que pasa es que luego Para subir Si que tardo Porque toca subir Por allí Darme la vuelta Y para arriba No, aquí no tengo nada Si la construcción era inmensa Llegaba desde el suelo Hasta aquí arriba Nada Me voy a por el otro No, este lo dejo aquí Ahora cuando subamos La parte de arriba Lo dejo arriba Y luego Ya vais a ver Si con lo que corre la muñequita Más de falta el otro Es que tengo uno de estos Que corre Claro, le cambié los modos No sé si la velocidad Venía trotada O no Trotada O era que Como si Con el nivel Hay como 3 o 4 veces Le tengo que dejarlo En un sitio Que luego sea fácil De encontrar Y si puedo dejarlo Donde haya iluminación Es más fácil Aunque luego Todo esto Cuando me ponga A recorrer más Puedo ser Ya nada No No Este lo voy a dejar Por aquí No No Venga Lo llevo hasta A lo menos Donde está todo Y al otro Voy corriendo Que ya habríamos ido Ya habríamos puesto Que cuando veáis El otro Es que no sé Si es el que tenemos El otro lado O no Es que te hace el mapa En cero Va a ser mucho En la manta raya Madre mía Y entonces que Es que no quiero empezar Es que empezar Es que a ver Si me pongo Lo voy a empezar Y le voy a dar Si no es eso El problema Es lo que había Que no esté Es el problema No es empezar Es empezar Es lo que había hecho Con las horas Que le meto Directo de 12 Y 15 Y 16 horas Madre mía Bueno Lo tenéis en YouTube Todo lo que he hecho Voy a pensarlo Me estoy poniendo malo Es que no está No está Y este es AVEGAME Todos estos AVEGAME Del 2018 No tiene nada que ver Con el 2019 Y mucho menos Pues hasta el 2020 Que lo probé un poco Miserable AVEGAME Por 5 minutos Y unos gigas Es perfecto No joro Ves que me he quedado buggeado Ay no Ay no Ahora necesito Los comandos De volar Espérate El chatfly Era Como era Ostras Menos mal Que creo que Si lo conservo Y luego era igual Creo Ni por esto No se como va a pasar esto Pero bueno No si mira Con la muñequita corriendo Ya me recorro El mapa entero Pero no quiero esto Si ya lo dije La otra vez Los mapas nuevos Y todo De todo Me los recorro en seguida Pero no me apetece Vale Y era el walk No el andar Copiar A ver si no atraviesa El mapa Por favor Vale No 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 Que dice Que concha sea el jojojo ese Madre mía Con lo de De la navidad De hecho Pues lo que voy a hacer es salir y entrar No me faltaba No me faltaba A mi ahora Tenía que perder por eso Que me pase esto No me faltaba A mi Madre mía No pero espera A ti ¿Dónde está mi lumigueco? Ahí va Ay no Ostras bien Gracias chiquitín Vale Ya está Solucionado Y todavía se tiene que cargar Las texturas Esto es lo que pasa Al salir y al entrar Las texturas todavía no están cargadas Hasta que la hoja no se ve bien Ahora Ahora empieza la carga Pero que narices Como un papá no es Donde concha está el papá Ustra Este es el giga motosaudio Como era el nombre Si el giga motosaudio Cuánto tiempo Vale A ver El que está aquí Tiene que volar O sea que Que vuela Pero Que vuela Vuela A ver si es ese Y el hombre Si con la muñequita Así no me hace falta Ni volar Los tengo chetados Si es que me mataban Un montón Más que de todo Y ya decidí dejarlo así Tenía 200 200 y algo Tengo uno que tiene 300 400 Madre mía De que lo pare Es que no se hiciera Esto lo tengo en el otro lado Vale 200 Vale ya está Este se me dejaba 200 Lo que pasa que luego Como te bajen No te pueden montar Y un bien Y que luego pasan Los madres mías Bueno veis Mira esto es velocidad Es lo que os decía Que tengo uno Oíste que lo subo Y me recorro el mapa No quiero tampoco mucho Que luego No hay quien lo pare La toma por saco Te meto Ya está Ya verás todo Nada mira Mira lo que tarda Para hacernos el mapa Pero Yo no miento Pues imaginaos Los corresos Madre mía De puta Es que lo que pasa Va a sacar la velocidad Que vamos Va a tardar un poco En cargarse el mapa Y desde cuando trabaja Algún saldito El GPS Con la velocidad Que vamos De pues Ya he visto Lo que sería La velocidad normal Tampoco llega a ser Normal Que es un 200 Por 100 Y ahora Pues así Te haces el mapa En un tispán Llegamos hasta la zona De la radiación Y todo Pero nada Y ya falta nada Te haces el mapa Pero aquí hasta la zona De la radiación Y ya no tenemos todo Aquí luego Ahora hay radiación Y todo Aunque con la resistencia Que tenemos Y todo Al principio No habría problema Ahí el sonido Este tuvo que borrar Todo Por el sonido Ay que locura Tú sabes lo que ha jugado Todo el rato Con el sonido De la radiación Porque va a aparecer Toda la construcción Madre mía La construcción Llegaba desde el suelo Hasta arriba Ojo Papá rastor Ha llegado Papá rastor Madre mía Papá rastor Papá rastor No vamos a darle el turbo Otra vez Pues aquí ya está la iluminación Ya que yo iba montando iluminación Para saber por dónde Es que la velocidad que llevamos No es normal Alguna vez puedo pegar un tirondito Pero es por eso Pero llevamos a una velocidad que no es normal Espérate, espérate Baja, baja Vale, la radiación Y para acá Y ahora para arriba Y todo recto Y ya no se va Vale Es que me lia un poquillo Es que llevo un año y pico Para dos Y esto parece que no está Y esto es de memoria Vale, si ya lo hemos pasado por lo mismo No, pero espérate Que esto duraba Madre mía Dos minutos Y ya lo sigamos Aunque sea así Aunque se vea así Yo me he oriento Lo que pasa es que me he despistado Porque dos años sin tocar el juego Y el mapa Pues claro Pasa lo que pasa Aquí teníamos la cuerda Que espera Que puse el tentado por la cuerda O sea, increíble Madre mía Cuánto tiempo Que recuerdo Es el único El único juego Que me ha hecho soltar El arrejado El único Y ahora durante dos minutos Se ve así Focoso Es lo que tiene Pasa por ciertas cosas Y se me congelaba la guita Con la caseta Así que tú Me lo dejara aquí Si me lo sabía De memoria el mapa Pasa tanto tiempo Sin jugar Pues Ya voy a llevar El problema es A ver ahora Cómo me bajo Sin que pegamos Muchos saltos Y se pongan Volando Va a estar casi imposible Vale No, otra vez el boom No, vale No, no es más Madre mía Vaya frase Va, he perdido los boom Mapas Qué locura Qué locura Decente Ragnarok Dayland Scorchers Es que he perdido El extinction Y el valguero Locos He perdido los dos El 2019 Y este que salió hace poco Relativamente Haber hecho un sabegame En todo el 2019 Claro Si no he jugado He jugado 3 o 4 veces Y no me esperaba esto Esto hay que hacerse sabegame Porque esto ahora mismo Es un madre mía Un año y pico De juego Esto es un madre mía Bordo Bordo Todavía están cargándose Las texturas Y se ve en la madera Ostras que no me puedo mover Con el sobrepeso Ahí va Que ha perdido Todos los niveles Madre mía Me he pasado Y con este creo que también Os lo he dicho Yo esto lo llevo chetado Se ha quitado Es como que se hubiera quitado todo Pues aquí la construcción Que dice Madre mía Te recuerdo Ay que recuerdo Si pues digo A lo mejor Arriba Arriba Está construido Ay que recuerdo Por favor Madre mía Madre mía Es que yo Si empiezo a construir Construyo Construyo Yo hacer como Que voy a construir O construyo O no construyo Y tela Yo si empiezo Pues Por eso no me gusta Empezar a construir Con lo más para nuevos Si eso Porque cuando empiezo Pues pasa esto Es que corre Demasiado La muñequita Es que está un poquito flipante Saber Me faltaba metal Y la fruta industrial Y todo Ahora mismo Sinceramente no me acuerdo Tanto tiempo ya Pero esto Nomás que me ponga A reenganchar El problema es que me engancho Con el otro Tengo un engancho Con la TS Que no he suelto Ni con un palo Si me das con un palo Una vara caliente Y tampoco Es que si corro Pasa esto Por eso no quiero correr Es que corre demasiado La muñequita Y está en relax O sea Está en andar Quien andar corre O sea Si mira lo que te digo Madre mía He construyendo Estos que recuerdas Si fuera así un poco Hacia afuera Y eso sigue para allá Y eso sigue para allá Que recuerdo Madre mía Espera, espera Que parece un Fórmula 1 Espera Trata de paralelo Hay que recuerdas Y tú esas para construir Todo esto Madre mía Que recuerdo Y que luego Que había que hacer Entre otros Madre mía Madre mía Flipas, ¿sabes? O sea Tú flipas Madre mía Y esto era un tope Esto es porque veníamos corriendo Y de aquí nos tampábamos Y parábamos Porque esto pilló Una velocidad A la muñequita Que trata de pararla tú Mira la forja de industriales Dos, cuatro, seis, siete Forja de industriales Madre mía Que recuerdas Es que esto lo que pasa Es que cuando empieza a correr Se va para los lados Se va para los lados Es que voy con Justy Pero se va para los lados Entonces yo por eso Me puse aquel tope Mira, mira Mira la mascota Como se mueve Allá vamos Y no le pasa nada Mira tú Que viene el pajarito Mira como viene Hasta que no se acerca Se ve borrosa Ahora ya tiene un poquito No os imagináis Imaginaros Imaginaros lo que perdió Los otros no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo que perdió No se hace Por eso es que me duele Porque yo siempre Si empiezo Le doy un poquito de ganas Es como todo ¿Qué os creí que pasa con el placer? Yo si hago algo para darle con un poquito ganas Para hacer el paripé Como que voy a hacer algo O le das o no le das Esto de aparentar o no O tú le das o no le des Nosotros pagarle Y así es todo Mira las uñas Chato Mira esas uñas Que tienen las uñas rotas Chato Ay, ay, ay Te hace falta una manicura Y mira la huella de astilar La huella de astilar Del pulgar Es como esto Son de las cosas Que ahí me flipan Es que Cómo no me va a gustar Sí que Ya os digo Para que haya un juego Que me haga soltar Una de esas Yo tiene Que tenía algo Y todos son mascotas mías Todo esto Lo ves en un fútbol Madre mía Es un mociera Todos son mascotas mías Bueno, aquí ya no Bueno, si ya lo habéis visto La plantación que tengo Inmensa y todo Esto es jauja Esto es jauja Que recuerdo Chato Hay aquí Las plantas estas Que tiraron el veneno Pues muchas gracias Horrito Uy, disculpa Horrito Sí, sí Muy buenos días Bienvenido y bien hallado Un saludo Un abrazo Gracias por estar por aquí Buah, hay Un poquito de agua Qué recuerdo Pues imaginaros lo que es perder Haber perdido yo Los dos mapas O sea Echar cuenta de esto ¿Eh? Imaginaros perder Los dos mapas enteros Ay Ay, qué dolor Madre mía Madre mía Qué dolor Qué dolor Y que recuerdas Haber construido todo esto Ay, espérate Que aquí tengo un drop Espérate Espérate Ahí va No, no Vale Mira otra muñequita Madre mía Madre mía Qué recuerdo Es que tú flipas Tú no sabes La de horas que hay aquí Me tía Claro, pues muchas gracias Dropish 033 Muchas gracias Tú no sabes La de horas que hay aquí Me tía Madre mía Es que aquí no entras Un año y pico No, ya está ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Cómo lo tengo puesto? Te lo he dicho Si es que esto ya es para disfrutarlo Ya chungas Ya la se pasa Vale, ya está sano Lo pasaste creo que iba con fruta Un fruto carnívoro Lo dientes que tiene es de carne Esto no te da nada Esto, esto, esto te gusta Trae esto No, no, ya está ¿Eh? Tú flipas De verdad, amigo Si es que un año y pico Sin entrar en este mapa Y haber perdido los dos mapas Es para el cuero y el otro Ay, qué coso Pero agua necesitas también, ¿no? Vale, agua Y nos falta la comida No, sí Y para recuperar esta salud Para recuperar esta salud Uh, y la energía Esto está mejor que te pegues con un golpecito o algo Vale, ya está Lo pasa, eso sí Para llenar la comida Tenemos aquí una obra de arte Pues imaginais haber perdido los dos mapas Yo es que si hago algo Hacer el paripe a mí no me llegan Yo es que hago algo para hacerlo Y son muchas las horas que le meto Yo a lo que quiero hacer Le pongo dedicación Eso es un problema también Para que luego pierda el sábegán Dos sábegános Madre mía Y no, y a ti no puedo Tú vas con pescado Espérate Madre mía Eh, ¿tenemos pico? Sí, tenemos pico Sí, tenemos pico Como unas 3.000 de carne 3.920 No me falta algún pez Porque el otro son los alimentos de peces De caramba, es una bala, sí Es una bala Yo creo que podría alcanzar una bala A ver si hay un pecesito esto O sea, la canto dorado O sea, la canto dorado Vale, ¿cuánto hemos pillado? 247 pescados brudos ¿Qué era entonces por el gancho? No, pues era el pico Para sacar el alpico Ven, ven para acá pirañita Ven, ven No, pero no te vayas No te vayas Que ya está Madre mía Es que ya me lo fui Ay, tu padre Bueno, pues Has desaparecido ¿Tenemos pescado o qué? Fíjate que lo mismo ya llevamos Y llevo las que he quitado Madre mía ¿Para qué vengo a buscar pescado? ¿Para qué vengo a buscar pescado? Quítate esto Que corren más Ahí corre guapa Y le puedo subir la velocidad No lleva mucho Le puedo subir Una vez se me pasó Y le metí milipico de velocidad Es que estos solo van con pescados Hola, disfruta Y que aproveche, chiquitín Y esperate ¿Dónde estaba el otro? Aquí está No, no está mal de salud Pero vamos a darle que se llene Que se hincha Ahí tiene Que aproveche Ajá ¿Cómo controla eso? Sí, lo que pasa es que llevo un montón sin jugar Llevo demasiado Llevo demasiado Demasiado tiempo El blast ese me ha enganchado Me ha enganchado Cuando te tiran mucho tiempo muriendo Te matan muchas veces Y entonces dicen Mira, hasta aquí Entonces ya pues Este creo que también iba con carne Pero bueno Tampoco pasará Con todo lo que llevamos No, ya está sanos A no te curo machote Ay, no te curo guapo Es un poco así Pero dentro de lo que es Es un muy guapo Ahí va que se nos ha hecho de noche Y no tengo los lumbres de los aquí Pues Pero chata ¿Por qué no te levantas? Ahí tu padre Que se me ha quedado Que no se levanta Ahora Verás que hace mucho Mucho que no juego demasiado Un pasote Y la gasolina Y todo Madre mía Que recuerdo Los lingotes Que los Uff Yo te digo Me tengo que enganchar un montón de tiempo Para recuperar el hilo Tocarlo cuatro veces En dos años Pues O cinco veces Pues Mira, mira Los brillitos Que se me había olvidado De la antorcha Ay, qué guapo Ay Pero es que aquí tendría que tirar un Uno de estos ¿Cómo se llama? Vean, si también lo tengo por aquí Si tengo una de estas Con los Comandillos y todo Yo lo compré de poco Y todo Me mata Sí, caro, caro Claro Es que Tela Creo que era este Copiar Copiar ¿Qué es lo que ya verás ahora para domesticar a uno? Oh, qué bien se ve esto A ver No, pero ¿por qué te tumbas? Si tendrías que hacer Maravilloso Eso Y ahora sí Y ahora sí puedo Hacemos así Vale, ya no Ven, 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 ven Quieto, quieto Para, para, para Trota de parar, no, caro Son preciosos Están De malito también Uff, qué pasote Por rato lo llevo No, velocidad no le toques Que toque Y qué guapo es así Es precioso No es precioso Ay, no, espérate Que no lo configura la luz Ay, no Para, para, para Madre mía La velocidad que lleva Tendría que haber Acendido, ¿no? Vale, ya está Uy, David Barrera Dice, buena, muy buena Y ese Ese es del mapa No Te he dicho que tiré El comando Muy buena tía, David Disculpa que estaba contento Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Gracias por estar por aquí Ay, si yo tenía que haber comido Que yo estaba aquí Que iba a comer O sea, quería hacer una prueba así Rápida Y al final, pues, me conozco Vale, ya tenemos lucecita Ya no vamos a oscuras Nunca dejé De tener una luz en vuestra vida No veáis a oscuras Atender una luz Por mucha oscuridad que haya Y tendré luz Sí, mira, 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 mira Toda la estructura Mira la estructura Mira Ay, la estructura De conocimiento Y te recuerdo Y llega hasta allí Pasar caras de noche No tenemos una antorchita Sí Ambiente no tenemos antorchita Y aquí Estos no eran los tiburones nuestros Sí, míralo, míralo Otra Que recuerdo Madre mía No sé por qué no le salen los nombres A ver cómo era Pero por qué no le den los nombres Ostra, tenía que hacer algo Pero yo no me acuerdo qué era Y le aparecían los nombres Activa la interfaz Trotera Pero por qué no saben los nombres Vale, ya está Son megalodones A ver qué hace, chatín Que has tirado ¿Eh? ¿Ya lo has tirado? Madre mía, megalodito A ver, son megalodones Si parecen megalodones Están muy grandes Sí, sí Son megalodones Madre mía ¿Qué me ha hecho, gatito? Me ha tirado Este es un golcillo Te gusta jugar y liarla Las dos cosas Uff, qué recuerdo Y hasta aquí que llegamos Y luego la montañita Madre mía Y luego por aquí La estructura llegaba hasta el agua Aquí es, míralo Es que esto es de memoria Vale ¿Qué es lo que pasa? Pues trata de paraerlocarlo No, me tocaba subir por allí Que era muy alto Ostra, sí No me acuerdo No, no me dejaba Me tocaba darme el volte entero ¿Sabes? Otra vez Por correr de paz No, no me he controlado a tiempo Yo lo que yo no sé Cómo no se perparte la cadera Porque madre mía Eh, que tú no tienes ñampa zampa Poquito de comida en tu vida Más cruillo Ay, mía, mía Lo que tarda en recuperarse Ya está recuperado Es lo que cambia la cámara Ya se ha recuperado Ya está sano, sano Venga, vosotros también Hasta luego Salen unas máquinas Estos chavalillos Bueno, chavalillos Estos monstruillos Estos monstruillos Estos monstruillos Como lo queréis llamar Son unos fieras Mira, ya está recuperado Y ahora se empieza a hacer de día Y todo Le tuve que poner Que la noche fuera un poco más corta Porque luego A ver, tengo un lumigueto Y mola Porque tan que mola Mira, mira, mira Las plantas Ay, no O sea, mira ¿Ves cómo le tira a meneno? Jeje No puedo hacerlo O si lo he hecho No Es que es que tienes que estar ahí Nada Oh, qué bien Ah, loro No, sí A la arena Le va a tirar El comando Sí Y cambia de dirección Madre mía Que no pilla el comando Pues Si mira que sabe Lo de poner comida Pero el comando No les llega No entiendo por qué Y es de siempre Y no es de ahora Ostras Si estoy encima Tuya Madre mía Madre mía No es lo que te digo Podría poner comida Madre mía Está bien puesto el comando No, no llego a esto Y mira que sale Ponder comida en el último hueco Para que Haga un bailecito Por nada Bien Ostras Espérate ¿Dónde está? Eh, eh, eh Relájate Mírale el Fórmula 1 Pero chato ¿Qué? Relájate Ay, la madre Que parezca Chato, chato Eh, eh, eh Pero trata de pararlo Ay, la madre Que parezca Vale, ya Se paró Se paró Disculpad Eh, cógeme las cajillas Ya está No nos vamos a dejar Hacer nada Mira como sube la carga No, si es que ya bebía Ya no Y todos estos gigantones Están muchos míos ¿Cómo eros? Para 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 Y aquí la tubería Debo Cogedad Bueno madre Me Te recuerdo Ay No, si al final Posiblemente empiece un mapa De cero Los que se van borrados Que no los puedo recuperar Porque el juego este me moló un montón Que guapo y que recuerdos Anda que no hay horas aquí metías Madre mía Ay, la verdura está huy, es prete Ahora, si es que aquí no entró hace dos años Lo que pasa es que si no abres el juego se queda todo como estaba Pero hace dos años que no entró ¿Qué es por el fuego? No, no Y porque este no le sube la salud de golpe Ah, no, espera hasta que se gaste los 3.000 Vale, va subiendo hasta que no pegue un gastón No lo entiendo Que necesita 10.000 de comida Nada más que coge ese vacío acero Recupera toda la salud No entiendo por qué no lo hace No entiendo Ay, me empieza a haber dicho Chato porque el sarco no recupera de golpe No necesito de comida para gastarlo Ay, que está inconsciente Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está la facilitada? No, la... ¿Cómo se llamaba? Que es que está inconsciente Esta la Settinberry, es otra Claro, hasta que no se le quite la inconsciencia No va a poder relucrarse Claro, es que está el pobre Y está inconsciente, claro Uy, esto tira... Tira lo de la sala escuela Y el verano de Tito, también tira lo de Tito Y se te voy a dar de comer Si quieres, la función Vale 150, no hay que darle un poquito más Te voy a dar esto Y esto Ahora ya con esto ya Me empieza a bajar rápido Y te sube todo Claro, si todo tiene un porqué Lo que pasa, yo ya de esto Ni me voy a bajar ya Tira, tira a la quicina también Para ahora nada más que le baje la inconsciencia Cuando empieza a recuperarse Vamos a darte otro poquito más Con esto quita De que estás atontado Que estás que te has menenado ¿El servidor o el local? No, no, el hijo local El hijo local Disculpa que tarda un poco el leerlo El hijo local No, no el servidor Ah, la ya empieza Ahora debería que se le ha acabado esto Comer y recuperar Pero no recupera Pues se lo ha quitado la inconsciencia Y no pega la comida No lo entiendo Pues qué raro No sé, sería después del modo Es que sigue subiendo la comida Pero no baja O sea, la comida Desaparece Lo que para la salud No lo hace No lo entiendo Creo que no me ha dejado suficiente Pero bueno Pues no No me ha dejado suficiente Esto que tiene toda la carne Vamos a recorrer un poquito más de distancia Ahora ya con esto sí, ¿no? Qué guapo, chaval Qué recuerdos Ahora ya a esta distancia sí Ya se recupera por ahí Lo que pasa es que no me ha dado saltito FPS Bueno, tampoco tenía demasiada comida Eh, ya Ya no tiene carne No había todo lo que ha recuperado de golpe Lo que no entiendo Es por qué no lo ha hecho A ver 100-150 Es que no lo hace como debería 350 Ahora va a recuperar de salud Pero es que hasta que no le baje de golpe la comida Como nosotros no lo ha hecho Si como lo tengo configurado No creo que haya visto un servidor Que vaya como va ¿Por qué no? Porque los servidores que están públicos Porque eso no pueden estar así de chetados No puede No puede estar Esto así de chetados, ¿sabes? Esto es con local ¿Sabes cómo lo tengo puesto? Si lo dinosaurio tú sabes que de eclosionar un huevo tarda días, ¿no? Yo en un momento, unos segundos ya eclosionado y ya tengo el huevo Y que nacerse un dinosaurio adulto tarda días o horas y en un momento ya es adulto Esto no puede estar con figura del servidor público Lo que es un gusto Ahí Y a la megalania Uy, esta, esta te se lanzan un veneno que madre Bueno, venga ya que me estoy enganchando que yo tenía que comer, ¿sabes? Y ahora a la una, ¿no? Y al final no hago directo este Ya lo estoy haciendo No hago, no, ya lo estoy haciendo Tengo que comer algo que luego me quieren enganchar otra vez Pero no lo haces El fabricado Anda que hasta que me explicaron esto y luego tiene gasolina Y luego lo tienes que encender Y no funcionaba Es que qué recuerdos Madre mía Ya no me acuerdo cómo iba esto Y había que cuando lo encendía Lo de fabricación Y no sé si desde aquí me dejaba O no, no me acuerdo cómo era Tenía que mirar lo otro Wow, historia Madre mía, qué recuerdos Qué recuerdos Pues imaginaos haber perdido dos mapas enteros Ahí Bueno, mirad En este os lo voy a mostrar para que lo veáis Yo, ya está Ya está O sea, yo iba a decir Ya ves, doy yo de comer Y nada más que tiras de la comida ya se ha curado Si os fijáis aquí 50, 100 Ahora subo un poquito 200 Ya está Ya se ha curado Por eso me ha extrañado El cocodrilo, no sé Si después lo hice O con el mozo O cómo fue Pero no No recupera la salud como estos Este le das Come Pum, pum, pum Recupera 200 300 Y la de suerte Ya está Instantáneo Tú, 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 tú ¿Dónde has visto esto? ¿Has visto el cocodrilo que tarda? Pues eso es lo normal Esto es, no es normal Esto lo tengo ya configurado Porque no es normal Y tú ibas con frutos silvestres, ¿no? Toma 52 Ahora come 20 40 60 Ya está Ya está O sea, no sanote Que esto no es servidor Esto no puede ser servidor A ver si me quieren Que esto como está puesto Esto no puede estar así Lo servidor público Que eso, ¿sabes? Esto es un poquito chetado ya Para disfrutarlo Para disfrutarlo Para olvidarte las tonterías Que ya tonterías Que pasan mucho y disfrutarlo Pero ojo es lo que Si tú fíjate que aquí tengo yo las cosas Tengo yo todo Invité a un supuesto amigo Y resulta que Yo no sabía cómo Pero me reventó una caja Y para llevarse las cosas Perdido, chato Si tenemos todo infinito En serio O sea, yo me quedé Yo me quedé Y este hace 1, 2, 3 Y ya está Yo me quedé flipado No me lo podía creer Madre mía Y luego también creo que teníamos Lo de las flechas narcóticas Con el arco Y a un montón Es que había un men Que tenía un servidor No te han subido Pero si es muy chetado Ah, sí, sí, no Esto está Está desfasado Esto no Ya, tío, yo que esto no es lindo Y si me vieras Eclosionar un huevo Y crearlo Madre mía Te da un tuputupo Esto no puede ser Está hambriento Venga, va ¿No tenemos huevillos? Los huevillos lo que más subía Lo que no sé Se me bugueó Y no sé si ya funciona A ver lo de los parches Vale, sí, sí, sí Sube los flipas Esto ya es locura Sí, disfrute Lo que más disfrute Todo el uno Esto ya es para disfrutarlo Sí, y no le echaste a la muñeca Que tenía una vez Que se me fue la mano Y le puse mil y pico Mira, esta solo está en 500, ¿sabes? La otra la puse a mil y pico La otra Madre mía con la otra Se me pasó O sea, tú has visto que le dio un click Subo un montón, ¿no? Pues con la otra es que se me pasó Se me fue un poquito la mano Y pues pasó lo que pasó Que luego Luego La muñeca corría Lo que no estaba escrito Y no había forma de parar A ver, sí, la paras Pero que no tenías precisión Que iba a volar, volar Pues sí, mira Voy a darle un picotazo, ¿eh? Al loro Uno Dos mil desiles Mil de piedra Y ochenta y pico metales Creo que han sido Ochenta y pico Vamos a darle otra vez Para... No, 54, sí Ahora vamos a darle con este 300 desiles, cuatrocientas piedras Y veinticinco metales Cuatro mil setecientas piedras Y eso que lo he bajado Y dices Ja, ja, sí, sí Y eso que lo he bajado Y lo bajé Tengo ahora mismo Diez mil Once mil Trescientas y cuatro y una piedra Y eso que lo bajé Que lo bajé Que dije Madre mía Esto no Baja, baja Y lo bajé Y he bajado un montón de cosas Porque era demasiado Por muy, tío Esto no Esto no Esto es una locura Pero claro ya Disfrutadlo A tomar por saco Ya los problemas Y los pormenores Ya los pasé Ya para disfrutarlo Y se acabó Y ya está A ver si Como suena Y esto es por las sombras Si no esto se ve todo Con la luz y demás Y ya no me gusta Como está el terreno Antes era mucho mejor Es que le han metido Un montón de cosas Para optimizar Y Todo lo que sea optimizar Por suerte o por desgracia Suele tirar De bajar calidad Ya más la optimización Quitale Calidad Recurso Y lo tengo bastante Subido en juego Pero bueno Que bueno que ya está Que me estoy enganchando Es que tengo que comer De solo dos y pico Es que quiero seguir un rato Es que el problema es que quiero seguir Si es lo que tienen estos juegos Que me engancho Pero ¿A dónde está la textura? La textura del árbol Mira tú te crees la textura Tú te crees la textura A ver Mira ponte así Y acabamos antes ¿Tú te crees la textura del árbol? Es que es increíble Y bueno y el directo Pues se ve de aquella manera Pero esto es increíble Y si lo pudieras ver Como lo veo yo en 4K Madre mía Ah te digo lo mejor de todo Va a 30 FPS ese juego Y estoy metiendo a 30 Es que tela Pero son 30 reales Porque está limitado el juego a 30 Bueno la tarjeta gráfica está al 50 y Al 49% No pero es que si mira al suelo al cielo no Al 56% la tarjeta gráfica Es que en algunos mapas Algunos mapas Bueno es que le tengo subida Las caras de resolución al máximo Las texturas en listras Pero En algunos mapas Si me apuntaría 40 y pico FPS No 60 Pero si 40 y pico 48 50 y algo Pero con bajones Entonces preferiría tener 48 Estables Como una roca Que tener 50 y pico Con bajones Yo quería Yo es que si no es real Y no está Paso Yo Es que sería como publicidad engañosa Ya muchos juegos que tengo en el canal de YouTube Y están a 48 Y en que 48 Si no da para 60 No da Y si no da No hay Y de donde no hay No se puede sacar Y ya está Aquí tenía esto El pasecito Para el agua Y aquí tenemos la vuelta Ay buah Menos mal que no te has cortado No te has cortado Te arranca la cabeza a esa velocidad A esa velocidad Igual que esto Esto es que me flipa Es que estas texturas O sea Madre mía Madre mía Y las hay mejores que esta roca Hay mejores texturas En el juego Esta, 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 esta Esta es Esta es la textura Esta me vuelve loco No sé que tiene la textura esta Pero me vuelve loco Me encanta Es increíble Claro Si a mí para acá hay un juego Que me haga soltar El Black S ya tiene que tener Tiene que tener Y este tiene muchas cosas No una Quiero muchas A lo mejor Aquí no hay que pagar Con euros el peso Aquí le pongo Lo que me sale del peso Aquí no hay que comprar A dos euros Por eso Yo ya es que acabé harto Y no No teníamos almacenes Por aquí Pues yo estoy con que Tenemos por aquí Unos almacenes Aquí, aquí, aquí Es que, ostras Hace mucho tiempo esto ya Sí, sí, dame, dame Que del golpe que te doy Del golpe que te doy No lo cuentas Estoy con esto Es que estoy apriendo Pilla Pilla por la orilla ¿Lo has pillado? ¿Quién me ha dado? Ahí va ¿Dónde estás? Te lo explico con el pico ¡Mírale, mírale! Pero, 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 pero ¡Ah, está luego! Madre mía, madre mía Trata de pararlo, Carlos Pero ya estamos otra vez hambrientos Pero chata No recuperas nada ¿Qué pasa? Antes te comías un huevillo Y recuperas una cantidad de salud Y no me da gusto Es que luego esta la metía Para hacer estiércul Para hacer abono Abono de calidad Y se tenía que dejar ahí Fermentando Ojalá ya que te has comido Por lo menos 40 huevos Es que esto se dejaba aquí Esto no es que lo tenga ya ahí de horno Esto se dejaba ahí Y luego con eso se hacía abono Con postaje de calidad Abono de alta calidad Con la caquilla tarda un poco Pero Mira, mira, mira Mira las paredes como caras Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero mira que flipote Esto es una flipada Era esto Esto lo dejaba yo con las caquillas Entonces yo iba recogiendo las caquillas Tú la vas metiendo aquí Y se te hace la boda Había que meterle paja también Mira, mira Fertilizante ¿Ve? Tú metes Ese grande Ese pequeñita Lo que sea Le metes paja Y esto con tiempo Y sin prisa Se va haciendo fertilizante Pero luego tú Este fertilizante Se lo pones a las plantas Y crecen como locas Crecen como locas Las plantitas Esta de aquí Por ejemplo Lo que tú plantas Te crece como locas Crece a una velocidad Que dicen Madre mía Madre mía Ah, y tiene que estar regado Con el agua Aquí por ejemplo no llegaba Había que empalmarlo tú Madre mía Que recuerdo ¿Tiene tela? A lo mejor No lo sé Si a algunas personas Os gusta esto Posiblemente Posiblemente pueda empezar A engancharme Un poquito Porque tengo un enganche Con el otro juego De, ¿qué es eso? 400 y pico días 13.000 horas Pero este también Tengo 1.179 horas No son 13.000 Pero también tengo Un poquito de horas Entonces Mil horas son mil horas Y este no es como el otro juego Que lo dejas acercar Este o juegas o juegas No, sí Lo dejas abierto Con las muñequitas Así, no Este o juegas o juegas Las mil y pico horas Aquí son de juego Por eso me escuece Lo que se ha perdido del mapa Escuece y duele Así que bueno Posiblemente Para que sea un Empezar de cero Un comienzo Que lo he hecho varias veces Con varios mapas Podríamos empezar de cero Y lo que sé Es que la gente lo llama Ser y demás Hacer unos capítulos Y disfrutar Lo que pasa Que Os lo digo de corazón No quiero De que Pues a ver A mi el juego este Me encanta A nadie me tiene que decir Oye vas a jugar Porque me encanta Pero como estoy enganchado Con el otro Pues lo que no quiero Es eso Oye ¿Vas a hacer esto? Yo juego Sinceramente Al que me parece De jugar más ahora mismo Es al otro Estoy enganchado Pero Si que me gustaría Engancharme con este Porque es un juego Al que le he metido Muchas horas Y posiblemente Muy posiblemente Por cositas que han pasado Pues Bueno Da igual Posiblemente Le compren la expansión No hay que bajar De que Puede ser Hacer el tonto Que lo que sea Que luego hacen Pero me gusta el juego Y van a por una expansión Y la quiero Es lo que tiene Que pringo Que hago el tonto Y caigo Es como esto Es que antes Tienen unos reflejos Espejos Y ahora no los tiene Es que aunque le suba Esto tampoco Nada Paso Que no Que quiero Darle un poquillo Y ya está Que te lo hubiera hecho Pues mira Voy a hacer un otro video Y seguimos con este mapa Posiblemente Empecemos de cero Me tenga que Crear personal O sea Soy un novato total Esto te tira Dos años sin jugar Y como si no hubiera Jugar la vida Vale O sea Ahí va ¿Dónde se ha parecido? Vale Entonces pues si Estaría guapo Empezar de cero A ver No me queda otra O sea Borrar los mapas No me queda otra Y por qué no hacer Los de que hacen Los otros No lo entiendo Bueno lo que hacen Los otros animales No lo hacen Que cojo un poco de comida Los recuperator La cosa de la RK Es que entra Uno a jugar dos horas Y te tira seis horas Y doce Tengo directos de la RK De treinta y tantas horas Y tantas horas Me van por ahí Yo tú Bueno Algunos no están Ni disponibles para mí No he creado yo El contenido Que yo me lío ¿Tú qué te crees Que esto se ha construido solo? Pero si esto está porquería Que ve aquí Bueno porquería Porque no está terminado Todo esto que ve aquí Todo esto Aquí Con esto Pum 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 Y sin comando Pues yo puedo tirar comando Y me saco todas las planchas Que me dé la gana Pero quería el proceso Que la gente lo viera La progresión Hacer los lingotes La gasolina Todo Que la gente viera Lo que iba haciendo Y construirlo Y hacerlo bien A ver Yo quiero tirar de comando Quiero facilitarme las cosas Pero no lo quiero todo hecho Porque ya Si lo tienes todo hecho Pierde el encanto Pierde la gracia Yo quiero que la muñeca Corra un montón Que tenga resistencia Sí Pero las cosas de hacer tú a mano Es para hacerlas tú a mano No quiero que se hagan solas O sea Yo me pongo Busco el comando del metal Y me hago 10.000 planchas de metal Pongo el comando 500 o 1.000 Pam 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 Y ya tengo todas las planchas ¿Y dónde está el proceso? ¿Dónde está el bicicleta? Una cosa es chetar Lo que a mí me dé la gana Y otra cosa Es no hacer nada O sea Ya Clim 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 Con una máquina de traga perra Y te salen 20.000 planchas de metal Vete a tomar morcilla Esto te lo creas tú Te pones a jugar Y lo disfrutas Y los rayos de luz La iluminación Es espectacular Pero mira estos rayitos de luz Que te vuelves loco ¿De dónde te crees los rayitos de luz? ¿Cómo no me voy a enganchar? Si es lo que pasa Que te pones a jugar y Uh Mira, mira, mira Mira la iluminación Esto es una delicia visual Que ya me han copiado la frase Pero bueno Yo llevo diciendo Más de un año y pico Así que Uy, 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 uy Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que Es que Es que Ay, ay, ay Aquí no me va a dejar ¿No? Mira, mira Cuando el animalito Mueve la colilla Para los lados Mira cómo hace el rayo de luz Mira, mira, mira Ahora Y Pan ¿Eh? Tiene una iluminación Increíble Increíble Todo, todo Algunas cosas os digo Se veía antes mejor Pero como no quieren optimizar Evidentemente Hay que optimizarlo Sí Pero hay algunas cositas Que al optimizarlo Se lanza Hay unas cuantas cositas visuales Que eran Muy guapas Ahora están bonitas Algunas No todas Algunas si las conservas ¿Eh? Algunas texturas Y cosas así Si se conserva Aunque bueno Aquí está la iluminación De De notar los rayos de luz Y entonces ya Algunas cosas son preciosas La mayoría La mayoría Quitamos una cosita Pero la mayoría son preciosas Lo que pasa es que Empezar todo de cero Aunque bueno Así en vuestros mapas Los nuevos dinosaurios De los web y todo No sé Si me lanzaré con Valguero O con extinción Es que lo de extinción Me quedo Extinción Si teníamos Muchas horas Muchas 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 Demasiadas Y mira lo que tardamos En subir Hasta donde hemos bajado Estamos arriba ya Lo que pasa es que no he subido La cámara No se hace dritti La muñequita que hace dritti Que parece una lancha No se hace dritti Y si le pillo un hueco bueno Es transparente Lo que pasa es que Es un punto Que era difícil Pillarlo Es que voy con el joystick Hay un punto Que es todo transparente Lo que pasa es que no se lo pillo No se lo pillo Da igual Es que es increíble Si a mi es un juego que es bueno me encanta Y este es bastante 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 bueno Lo que pasa es que es eso Sería pues empezar de cero Lo que más mola es porque yo en Youtube esto lo emitía 4 Emitirlo en 1080 y luego subirlo a Youtube Bueno a ver lo de subirlo lo hace solo A ver si me entiendo Pero bien En 1080 no me acaba de convencer Hay un cachito Hay un cachito que lo acabo de hacer De directo de prueba Que yo lo he emitido en 2K Y tú y me decía que estaba en 720 Pero cuando te pones ahora a ver el vídeo Si está en 2K Es que no se si hay que hacerte partner premium Lo que sea o que no dice Pero no me deja Yo puedo pero no me deja No es como yo doy Yo estoy emitiendo hasta en 4K Y lo tengo en vídeos y todo Porque los directos no lo hacen justicia Como yo veo en juegos Pero bueno ¿Tú te crees estos movimientos laterales? Tienes que partir la cadera en 4K Ah desiguales Ay carajo Ya se hace 8 otra vez ¿No ves la velocidad del día y la noche? La tengo subida Otra vez chatota Lleva eso para allá ¿Por qué eres tan golfillo? ¿Eh? ¿Por qué eres tan golfillo? ¿Eres un golfillo? Sí Tengo un gatillo que es un golfillo Coge las cosas Lo que sea para jugar Y me la quiere liar Y me tira las cositas Y él pues Yo estoy jugando A los gatos le da igual Para el gato jugar Claro O sea Para mi gatito jugar Hacerme la lía Da igual Él está jugando Y pues como está jugando Pues ya está Si te gusta bien Y si no también Qué golfillo Eres un golfillo Sí Ahora come y disimula Come y disimula Que aproveches Ay qué golfillo En mi gatillo Ay Ah y antes Antes he mostrado La muñequita Y claro Las texturas Es lo que he dicho Cada vez que hacéis un ajuste En este videojuego Bueno es que Nos haría falta estar En una zona que esté iluminada Que tengamos ¿Dónde la hoguera? O la hoguera La hoguera digo yo Madre mía Lo que pasa es que aquí Se la ve amarilla del todo Aquí se la ve amarilla Oye Espérate No tenemos Uy No tenemos Pensá que teníamos Los luminosos Estos no tengo ninguno Bueno da igual No me acuerdo Que se llaman a mí Mira como la venga No son venga Otra tiene un hombre La varita luminosa Aquí Aquí ya se ve un color Un poco más natural Es rojo Pero un color más natural El fuego El fuego está hecho Que lo flipas Tú ves la ondulación Y el humo Y las chispitas Si es que son los detalles A mí lo que me gana Son los detallitos Los detallitos Que hay algunas cosas Que hay algunas cosas Que puedes decir Vale Sí Pero por regla general La mayoría es un pasote Por no decir todo Hay alguna peguilla Que bueno Pero Dejas Obvias Esas Nimidades Que no van a ningún lado Sí Algunas cosas que eso Pero Y te enganchas Y te dan aquí Las horas muertas Pasa Jojojo Chato Jojojo Jojojo Y te enganchas Las horas muertas Si voy a cerrar Para un ratillo Y para Pues para ahora Para después de comer Es que yo me engancho Es que lo que tiene Son juegos pues igual Que en Seven Night to Die Que me enganchan Que son cosas De que te lo tienes que currar Que haces cosas Y te lo curra Y ves progresión Por eso me frustra un poco El otro juego El Black Desert Que yo me lo curre Y no se vea A ver No lo cheto como esta A ver si me entiendes Yo aquí le pongo Que me caiga Andro Lo mejor de drop Y hasta las cosas están moradas Y caen cada dos por tres O sea Pero que tú te lo curres Y no veas el esfuerzo ¿Vale? O sea tú quieres Yo que sé Por ejemplo Dinero Pues cuanto más te lo curres Más dinero Tú quieres carne Bueno aquí lo tengo chetado Pues te pones Te pillas el pico Y te pones a recolectar Carne como un loco Y sacas un montón Pues eso es lo mismo Pero en este caso En el otro juego En dinero Que tú te pongas Te da una paliza Y los monstruitos Te vayan dando dinero Y premios gordos Eso es lo que yo echo en falta Que tú te esfuerces Y tu esfuerzo No sea correspondido No quiero que me regalen O sea Yo os he puesto el ejemplo Yo cojo Le tiro comandos Plancha de metal Lo tengo que buscar en internet Porque ese creo que no lo tengo Pero tengo un montón de cosas Tengo los tech Los comederos Todos los tengo Los comandos Y tú te pones un comando Y te sale todo Pero hay cosas Hay cosas Que son para disfrutarlas O sea Hay cosas que si las tienes ya hechas Pierde Por lo menos para mí El encanto del juego Que yo quiera la muñeca chetada Que quiera la muñeca así Que corran los animales Sí Eso lo quiera así ¿Por qué? Porque he pasado por muchas cosas De que te pille uno de estos Que te desangraba Un... Ostras, merodeador Es que le cambiaron el nombre Desolador Desolador era Luego le pusieron otro nombre Son los de los colmillos Esos que os he mostrado En el otro mapa Entonces Pues oye Es normal que Que... Pues que El desangrado Tienen el desangrado Y morcillas que te han dado Lo que pasa Que yo le subía Lo del daño Que no la fortaleza El daño Y con el daño Como hacíamos tanto daño Era tan... Bruto el daño que hacíamos Que nos matamos a nosotros mismos Del daño que hacíamos O sea... Abismal Eso era increíble Pues claro Tuve que ir bajándolo Y descubriendo cosas Que no sabía Pero hay cosas Como lo que es La construcción La fabricación Son un montón de cosas Que si te pones Y te lo dan todo hecho Ya no... O sea Es que no estás jugando Es que lo tienes ya todo Entonces ahí Por lo menos para mí Pierde el encanto Hay cosas Esto pues es de... Lo llaman craftear ¿No? Pero esto son cosas De construirte cosas Hacerte cosas Fabricarte cosas Disculpad Y hay cosas Que si te las tienes Ya todas hechas Pierde el encanto O sea Hay cosas que te lo tienes que ganar Que te cueste un poco Vamos a ver Que te falta un poco gasolina Que te la fabrica Le da aquí Pero por ejemplo La fabricación No sé si me explico Que te falta gasolina Y además te la haces Tirar con mando Y ya tienes un montón de gasolina Vale Pero el proceso De meter en la fábrica De bueno No me acordará Como se llaman La fundición Esta industrial La forja La forja industrial Esta gigante Pues que mola Y uy Tengo que revisar Vale Tienes gasolina Venga Vamos a hacer Tengo estos lingotes Venga Lo voy guardando O sea Disfrutar Jugar Pero hay cosas Que si te las das Ya todas hechas Pierde Para mí Por lo menos El encanto El juego Tú dirás No, sí Pero tiene los dinosaurios Y la muñeca Sí Pero porque lo quiero así Pero lo que no quiero Es ya todo hecho O sea Hay cosas que mola Que mola ganártela Lo de que llega un monstruo Y te mate de golpe Pues no quiero Porque está grabado En directos Que he muerto Pues en un mismo directo 40, 50 veces Una barbaridad de veces Me toca Pum Muerta Pum Y he acabado de qué Pues eso Harto Que también te puedes construir Las armaduras Primero de pájaro O de esto y demás Y la vas mejorando Yo he visto vídeos Inceptos de gente Que ya tiene todo en T Y yo con los comandos Puedo tener lo que me salga De la nariz Pero no lo quiero Hay cosas que Pues eso Que el juego Es para jugarlo Y disfrutarlo Que lo tengo muchetado Muchas cosas Sí Pero todo no No quiero todo hecho Por eso digo Que sería Tal y como yo lo tengo Ojo local Por eso me duele Porque imaginaros Como está todo esto puesto Los animales Domesticados Todo Todo lo que tenían En los otros dos mapas Y no he hecho una miserable Copia de seguridad Si jugáis en este juego Haceros copia de seguridad Aunque sean 6 gigas 10 gigas Copia Que no te pasa Lo que me va a pasar a mí hoy Que yo jugué Y dije Bueno ya haré la copia Ya haré la copia Ya haré la copia Y la copia que estamos Viendo ahora es del 2018 Y estamos en 2020 Ese ha sido mi problema Porque Que pasa eso Steam no tiene 10 o 20 gigas Para cada juego Para guardarte Sobre todo este Que los averames Son inmensos Con todo el mapa Y con todo Entonces Haceros copia de seguridad Ya he hecho yo el tonto Y me ha pasado varias veces He perdió varias cosas He perdió varias No una Varias cosas Por eso Te haces una copia de seguridad Al mes Bueno Has perdido un mes Depende del palizón Que te des Si te estás Que estuvieras jugando Todos los días Ya te aseguro yo Que una copia Me hago Y cuando hago La siguiente No A la otra Borro la primera O la de en medio Voy dejándome siempre Un retén Que a lo mejor Te haces con 50 gigas De copia de seguridad Si Pero te evitas Lo que me ha pasado A mi ahora Te evitas el madre mía Y digo tantos gigas Porque son cada mapa Unos tantos gigas Y tantos mapas Y todo avanzado Y tantas horas En cada mapa Pues Eso crea una cantidad De datos Importantes Son unos cuantos gigabais Todos Los mapas juntos Con todo lo que hay Pero bueno Yo posiblemente Creo que si Que me engancharé Otra vez con esto Porque me gusta Pero Irá paulatinamente Porque Es lo que tiene Yo me conozco Un poquito Y sé que si me engancho Pues Con el blaster Fue eso Y además lo dice en youtube Yo lo que quiero hacer ahora Es disfrutar El que quiera que venga Y el que no que no venga Quiera jugar el blaster Y lo quiero disfrutar A que le guste Que venga Se quede Y disfruta Que no porque no venga Yo lo que no voy a hacer Es ponerme a jugar a juegos Como estuvo jugando De multijugador Online Juego con más personas Exclusivamente Porque son juegos gratuitos Para jugar con más personas Que tú juegas con más personas Pero con personas Que venían directamente Y luego Al final Los últimos directos Pues estuve con el chavalillo Prácticamente solo Jugando Y encima Le iba un poco más El portátil Y estuvimos jugando En entrenamiento Entonces que yo juego un juego Que podemos jugar Hasta 5 personas a la vez Para estar jugando yo solo En directo Pues no lo juego Pues para jugarlo yo solo Con o sin gente Lo juego yo en mi casa O sea Sin hacer directo Y no Es un juego Que era free to play Para jugar con más gente Entonces yo vi que Pues En esos directos Yo en Youtube Lo he dicho La media en Youtube Eran Últimamente De 7 a 12 personas No más De 7 a 12 personas Aquí había llegado Hasta 50 personas Viéndolo Jugando al otro juego Que me encanta Entonces Este también Cuidado Entonces Yo lo tengo claro Yo quiero disfrutar Y jugarlo Cuando lo que quiera disfrutar Y le guste Lo que esté jugando Que se quede Si no le gusta Aquí nadie Nadie está obligado A quedarse Pero es eso Disfrutar un poco Y pasármelo bien Y porque es que Si juegas a un juego Que juegas por obligación O por ejemplo Que pasó Yo el Fornite O el Fornite Lo traje al canal de Youtube 6 meses Antes De que llegara a ser Famoso el juego O sea De que pegara el boom De que lo emitiera gente Que tiene muchas visitas Y muchos ¿Por qué? Porque yo quería traer Cosas nuevas al canal Y que fueran gratuitas Para que cualquiera Pudiera jugar No tuvo acogida No sé qué Y ahora Cada dos por tres Bueno ahora no Hace tiempo Ah juega a Fornite Juega a Fornite Pues no No me llaman Lo he traído como novedad Y a nadie Le ha llamado la atención Ahora Ha pegado el boom Se ha hecho famoso el juego Y ahora todo el mundo quiere jugarlo Yo lo traje Para jugar con gente Para tener juegos free to play Y que la gente pudiera jugarlo Pero Pues no eso Igual que muchas cosas que he hecho He metido la pata Pues por eso Intentar hacer las cosas De una manera Y luego Pues que no Que no Simple y llanamente Que no se valora Tú te esfuerzas Quieres hacer cosas Pero no lo valora Y entonces Si nadie lo valora Pues será que no lo quieren O no les gusta Lo que sea Pues vale Pero luego Se hace famoso el juego Y todo el mundo lo quiere Claro Qué bonito Y cuando tú lo traes Cien meses antes Sabes ¿no? Es que eso es lo que tiene La fama El que se da a conocer un juego El que todo el mundo lo juegue Pues luego sí Pero cuando tú lo traes Seis meses antes De que sea famoso No ¿Y qué juego es este? Pues nada Un free to play Muy bien Luego se hace famoso el juego Y todo el mundo Va Juega este Juega este No Lo jugó cuando no era famoso Y nadie lo ha visto Pues Porque sea famoso Traiga visitas a suscriptores No lo voy a jugar No es así de fácil Y no lo jugó No calla que tú eres con verduras Se me da la pizza Se me da la vida Bueno, le doy carne a uno Madre mía Y este no se fue aquí O en YouTube ya hice la prueba Puedo jugar a este Con el otro minimizado En 4K y todo Es un palito Tira un poco de Achucha al rendimiento Y demás Pero el otro procesador Que bueno, ahora el procesador Lo tengo al 16% Pero que la achucha un poquillo Y pues bueno Tener el otro minimizado Entrenando con el palito Y disfrutar este tal Te me das en cuenta Lo de la copia de seguridad Si hago Luego te veo Un gusto Y hacer desayuno Oye que aproveche Que es lo más importante Y muchas gracias Por haber estado por aquí De verdad Yo es que me engancho Yo me conozco con los juegos Y me engancho Me engancho Porque yo si estoy a gusto Sigo Si no estoy a gusto No estoy ni 20 minutos Con un juego No juego Si estoy a gusto Me engancho Lo quiero disfrutar Lo quiero disfrutar Así Simplemente Pero estás encendido Pero y por qué no me salen los de gestos Ah, vale ¿Qué está con el mando? Ah, pues sí Estaba encendido ¿Y por qué no se enciende automáticamente? Ah, ya se ha encendido Hace copia Que ya he pringado yo Y varias veces Con que te ocupo Y gigas O lo que sea Da igual Hace las copias de seguridad Ya he hecho el pringado yo Que he perdido un año y pico de progreso Y yo cuando le meto algo Le meto con ganas No le meto para hacer el paris No, te copia de seguridad Da igual los que te ocupen Te compras un disco externo Un SSD Si es un juego que te guste Lo disfrutas Que no pierdas Días o años Y se vaya a la basura Yo porque Lo de otra forma Con afán de superación De volver a darle De ponerle ganas Pero lo que perdió Es demasiado Lo que perdió yo Demasiado Es que qué guapa la textura Estos son las texturas Las texturas puras Figuras Hola Esto es precioso Chato Si veo por aquí Que yo recuerdo También había Monstruos marinos Bastante grandes Pero nada que ver Con lo de Valguera Que también Los podríamos lanzar aquí Pero Es que he volvido a 3 horas Hay varios Hoy es para Te llevaba un madera Si Uuuh Jajaja Te llevaba un madera Otras Te llevaba un madera Creo que llevamos algo de madera Otras Yo tengo que meter la carne Corriendo Que enseguida Te saca el carbón Y la carne Y la carne hecha O también se puede meter pescado Mira vamos a meter Carne y pescado Porque no sé si era con este O era con este Es que hace mucho Ahora lo vemos No voy a ir hasta verlo La carne es muy No voy a ir hasta verlo Lo ves Ya me ha hecho el carbón vegetal Ahora habría que esperar Porque esto lo tiene que procesar Ya tenemos carne Pero el pescado Yo he estado nunca hacía Ahí está Pescado cocinado Para no me va a dar tiempo Poner este Vale me va a dar tiempo Carne de primera cocinada ¿Te das cuenta? Cada uno una cosa Esto está muy bien Encara no veo la carne de primera Ah aquí Y si te comes lo otro No te puede dar así como un envenenamiento ¿Qué tal? Yo te lo tengo un poco cheta Y no se va a morir Pero se va a morir Mira que te entusito tiene Estensado Si es que Es que madre mía Y lástima Lástima no poder emitirlo Lástima que aquí pongan tanta pega Y tanto requisito No te un puñe de azamor Sin pico Y si no hay sacamos mil de carne Sin pico Sin pico Te mete el pico El problema de darle a puño Pelado Sin tener comida Es este Que ya te has quedado vacía Que recuerdo Lo que pasa es que esto es como lo otro Esto es para que te den muchas horas Muchas, muchas Muchas gracias Y pese a carpa Y se me está entrando A nada Volverá a jugar Sí, 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 sí Me encanta Muy buenos días Bienvenido, bien hallado Un saludo Y un abrazo Gracias por estar por aquí Es que lo que tiene el juego es que la manzima me parece como un gancho Mira, al ver Ahí está al ver Pues muchas gracias César carpa Muchas gracias De otra Le he dado yo Vale, pues ya está con la comida otra vez Ah no, vale, está subiendo Vale, suerte los de todos sacó se triunfa se va a quedar a la mitad se incha y no veas tú lo que te saca tendré una pero no me quiera entrar a la vez en gata si yo tengo milipico y sabes que te va a pegar como el antes de los likes lo deja ahí con el palito profesor de este jaja estas horas a dos jugadas de la hora de la pica de la verdad fue perdido el mapa de ello todo el mapa se perdió como para él el aire y más como yo lo diré a esto el mío 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 sí que ha metido puesto que hay un montón de animales y el pib y el pib el partido la vida de la vida de la vida mira cómo van a morir si no me atonta mucho el pib y el perrito la vida de la vida el pib y el pib y el pib y el pib y el perrito Carlitos buscó Mira, estos eran, estos eran Ahí va, ahí va No, el este no Ay no, si comida no te falta Lo que te falta es el peso Ay no Es una falsilla, como lo veo con el pico lo di al falo en la cara Hola, ya está, que es que el pobre no se podía ni mover ¿Y dónde está el otro, el chiquitín? ¿Te has sentado a ti? Ay mi hijo, la gatita Es como mola el triple click eh ¿Sabes cuál es el biopregulador? No Sinceramente no Bueno, que nos hacía falta pescar antes hemos dicho Ay, quiero una de estas, quiero una eléctrica Ya no, ya no hay eléctrica No da tiempo Los joros me me lo han patado Podría ser no Ya no, ya no queda nada Eh, eh, dame esto, dame, dame lo, ostras que llevamos sobrepeso, callar, y es que llevamos tanto que, bueno, bueno, el piscado que llevamos. No, es que nos hacía falta pescado, ¿no? Nos hacía falta pescado por tu madre. Madre mía, dame, dame, dame la hecha esta de vida, que esto es maravilloso. Y esto todo tíralo. Eh, sí, tiras todo desde aquí y todo para fuera. Y que las flechas eran buenas y demás, da igual si tiras algo de pescado con todo lo que llevas. Me he hecho súper raro que salga en el agua, es como un mosasaurio en mi viatura. Pues el mosasaurio o algo parecido lo teníamos en el Valguero. Y lo tenía, tenía dos, tenía dos y fuera del agua. Preciosos, ¿no? Inmensos. Lo he perdido todo para si os enseño de nuevo el mapa y todo. Es que lo tenía ya todo con las placas, con los tech y todo iluminado. Madre mía. Es que no haber hecho una copia de seguridad. Manda, manda, manda. Y yo sabiendo como el juego este es. Y cuando menos te lo esperas. Viva la velocidad. Madre mía. Y no te subió la velocidad. No te subió la velocidad. Si te llevas a subir la velocidad. No te subió la velocidad. Pero por aquí no podíamos pasar por ningún lado. De nada. No te subió la velocidad. Ahí había una zona por la que podíamos pasar. ¿Por dónde pasé, a los Megalocon? Los Megalocon no son tan grandes como tú, pero… Es que jugaba online y cerraron el server donde estaba jugando y nos quitaron las ganas. A los de los antiguos. ¡Ostras! Buscar por lo que más pasa a mí. Perder todo. Perder todo por reír, solo por aquí. Por aquí. Me perder todo por eso es una patada ahí Lo que más pasa a mí ¿No era aquí los megalodones? Sí, ahí está Vale, pues aquí te va a quedar todo Come, come Come, que tienes comida para un año Espera, espera, espera Que es que ahora te lo va a comer todo Vale, que te subo la comida Y la salud Que es que ahora se come todo Ahora se me buggea el fuego, se pilla y se ha comido toda la comida Teníamos el límite de estructuras Y de damiados Más de 500 y algo de bichos Entre crías y damiados Madre mía, 500 bichos Me de 100.000 estructuras Ay, que, ay, no me digas eso Ay, madre mía No, si encima queréis una tribu, no he construido Madre mía, pura Ay, que dolor de cabeza Pues ya te iba a perder un año y pico Y criándolo yo solo Lo haciendo yo todo eso No, lo tienes YouTube Lo que yo iba haciendo lo tienes YouTube Lo que yo iba haciendo lo tienes YouTube Ay, 100.000 de trato Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Madre mía Y este también ¿Por qué no recupera la salud como nosotros? Yo creo que las nuevas mascotas recogidas No tienen No se le aplica el Lo que yo le puse O está cambiando la configuración En el servidor No, en el servidor No, en el servidor No, en el joven loca Sí, un poco sí Sí, un poco sí Me quise Ay, qué cozo Ay, qué locura Ay, qué locura, chate Ay, qué locura, chate Ay, no, tenemos la... Oh, oh, oh Pero espérate que esta aparece aquí Pero la tenemos en el pecho Ahora, bueno, antes salía en el pecho O en donde estaba picotando Bueno, el que no sepa cómo se quita esto Que yo no lo sabía También lo sabía No sabía Tú llegas así Vas dando por aquí Que vía un poco bueno Cada vez que lo pienso Me de un poco más Para nada La piel se puede desanejar Siempre cerrar Cuesta, duele, joroba Pero siempre se puede empezar de cero Se me ha quitado sola Se me ha quitado sola O la llevaré por ahí No aparece Pero sé que la llevo por ahí Bueno, cuando pase Ahí va toda la comida Esto nos ha roto el juego Hasta que no se comen Toda la comida que le he dado No se desengancha Yo pensaba que se me pillaba el juego No, no, no Ya descubrí lo que pasaba Lo que pasa es que si le ponen Mucha, mucha, mucha comida Como he hecho yo Miles y miles de unidades de carne A los dinosaurios Luego se te buguea Lo que pasa es que ahora todos Toda la comida que tenían Ya se la han comido Y ahora cuando volvamos a por el gigantón este Se va a pillar otra vez Esto lo tenéis fácil ¿Tenéis una babosa de estas que os come? O venís Os ponéis una hoguera Y la chitáis La ventosa de esta babosa Ah, y aparte están matando Aparte acaban de matar a... No sé a quién Acaban de matar y se la han comido Esto es un palo ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¿Ve tenemos la hoguera puesta? Aquí ¿Te subes a una hoguera? ¡Mmm! Y ahí está Ya te la has quitado Bueno, eso era la quiquilla Además te pone así Y sabe si tienes babosas o no Y no Así es como se quitan Yo no lo sabía Me lo enseñaron Lo del bug, ¿no? Pero eso es super raro, ¿no? Lo del bug, buenas ¡Muy buenos días! ¡Suscríbete by the way! Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo A 30 veces ¿Te vas a disfrutar por el disco? ¡Verdad la pilla que se va a pegar ahora! ¡Sí, eso sí! No sé por qué Pero... ¡Ostras! ¡Otra! ¿No veis? Le dais aquí Y sal... Pues aquí salían las que tienes pegadas Pero ¿y por qué no sale? ¡Pero qué narices! ¿Sale la babosa esta? ¿Sanguijuela ahí se quita? Esto es un poco raro ¿Qué tiempo de la recada? ¡Sí, sí! Y tu compañero te pega con una entorcha también se quita ¡Ah! Pero yo jugaba solo Bueno, no lo sabía Yo estuve jugando la serie de... ¡Mesu SD! Ah, pues... Uno de los chavalillos que jugaba con ese chaval Que yo no lo conocía Hasta gracias a ese chaval Vino una vez Tenía 100.000 suscriptores Ahora no sé los que tendrá Tenía 100.000 cuando vino Se pasó por un directo y yo dije ¡Ostras, gracias! Salía en YouTube con una espita marcada Y yo flipando Ah, un canal verificado Que tiene más de 100.000 suscriptores Y yo digo ¡Ostras, ahí viene tú a verme! ¡Madre mía! Y ahora este animal Ya no tiene las miles y miles y miles unidades de pescado Que tenía todo a reposar Chato, pero ¿por qué tenemos sentidos a las sanguijuelas? ¿Por qué cambias el acento para leer el chat? Depende Como lo vea, pues lo... ¿Sabes así? Eso va con el estado de ánimo Con lo que estoy haciendo Es así, ¿no? Porque hacerlo todo lineal Como si leyera un papel O que viene interpretando un papel, ¿no? Como me sale Pero es una máquina, ¿qué te...? Bueno, de máquina no Que soy un ser humano Déjate que las máquinas no... Yo duermo de vez en cuando Que sean dos o tres horas duermo Las máquinas no duermen Yo por ejemplo, es que estos naturales Como me sale Es que... Yo que soy, hay gente que interpreta papeles Que imitan a gente Que hacen cosas Yo no, yo como soy Como sale Pues como oye, me sale que... A ver, yo soy un ser humano Que bien pasa Te salgo un pedido Te tiro un pedido Pues está, está escapado Ya está Pues esto lo mismo Tal y como te sale Como te encuentras Si está haciendo una cosa Con la concentración en lo que está haciendo Pues así como sale Pues así lo leo No lo leo de Eres un máquina que te... ¿Por qué cambias el acento para derechar? Yo... Estuve jugando una serie O sea Un ejemplo Eso es todo lineal Eso es como si estuviera... Yo que si interpretando un papel Que estuviera tonto O otro O alguna cosa Natural Como sale Pero hay llamada, eh Eso lo... Me ha hecho gracia Por que río A gusto Estoy contento Pero no te rías para dentro Jajajajaja Y... Tú sabes como la de... A que quita gusta A que quita contento Pero cacho de golfo Las palabras son otras A que aquí ya dentro Jajajaja Esto es lo mismo Natural como te sale Como sale Como lo estás viviendo O estás pensando Por ejemplo Y ahora aquí la profundidad De a ver si hay otro dinosaurio Esto es inmenso Y... Pues tal y como está O por ejemplo Puede estar dormido O te acabas de ver un café Estás más animado Más despejado Así Tal y como está Pues te salgo Natural Como estás Como te encuentres Megalodón Tarantata Era un Megalodón Tarantata Y lo que me escuche Es que lo estoy viendo En esta calidad Pero si tenéis directos De esto Yo todo el cuarto Que aún así Tampoco lo hace justicia Uy que viene 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 Ven ven Lejos de los malos Hasta luego Hasta luego Las pirañas también Vení Vení No 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 me caes Que tengo mucho Me cao Ya 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 Y encima Quizás Que no hay que Trucar Que se no hace Poco a nadie Será posible Si esto es inmenso Y esto A ver Os aviso Yo con este mapa No tiro una chave Pues ya te lo he hecho Y demás Sería empezar de cero Ponerlo todo programado Hacer con los TEC Con el generador TEC Las planchas TEC Y ponerlo Lucecitas TEC ¿Por qué? Porque yo No es que me queda aquí No es que me queda aquí No es que me queda aquí De vez en cuando Viajar Descubrir el mapa El mundo Ver el mundo Y más en un videojuego No te tienes que llevar La maleta y todo eso Que ya Guiña guiña Que no te tienes que llevar Una maleta y todas las cosas Aquí va de un lado para otro Y mira la policía Que se mueve Entonces mola Descubrir mapas De zonas nuevas Que a lo mejor no me aprendo El mapa de memoria Todo Vale Pero Descubrí Que alguna vez me pierdo Ah pues ya sé donde estoy Eso mola Para que llegue a eso Tienes que darte Unas cuantas vueltas Y pasar un tiempo Pero Y los saltos Que pega mi muñequita Son Y Entonces fíjate Saltas de tu eso Mira mira Una pedra Ahí va Ahí va Y por qué sale otra vez Esto es un bug Esto aquí Cuando llevas una babosa Vale Pues aquí te aparece Pero aquí no aparece Aparece pero no está Esto no es mola Ahora no me tengo otra vez la hoguera No No podía subir Voy a hacerme una rampita o algo No me hice yo una rampa No, no me he hecho rampa Pues tendría que haberme hecho una rampita ¿Sabes? Más que nada porque te cae aquí Y te toca darte toda la vuelta Porque corremos Si te toca darte toda la vuelta Por no tener una rampita Guay si me vienes a mí Con las cositas estas Poniendo Poniendo todo esto Y de noche alguna vez No, ¿dónde era? Chato, ¿dónde era? Que era muy profundo Y tenía que poner esto Aquí, 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 aquí Para las estructuras estas Madre mía Que todo esto A ver, ¿cómo te crees tú Que esto se sostiene sin estructura? Esto todo Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Oye, tú has ido al dentista, eh Guapa Madre mía ¿Eh? Todas estas estructuras ¿Y qué haces? Aquí puse la rampita Ostra, aquí puse la rampita Mira Si yo sabía que había una rampa No me acordaba Claro, para subir Tú sabes todo el lío que hay aquí Madre mía Y vete al laberinto del desierto Ya verás Si te entiendes por el mapa Ah, luego uso Charfly Y me lo sabéis No, 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 no No, no No, no, no No Hemos venido del tirón Ostra Esto, ya que acabas de llegar Pero si con la parte arriba Te puedo dar un chucucu Y parte del otro Lluvia cae lentamente sobre Mí Te me dan así contigo soy feliz el copyright y esas cosas ya sabes como es ah, ya, ya, ya me voy enamorando pero espérate que reconozco un pimiento no, pero espera, este... no, este no... ¡ahí va! no, por aquí no puede ser, ah, no, aquí era el final, que aquí teníamos que empalmar con la que no podía poder sí, ya sé yo que no ya sé que no, ¿para qué? es que subir hasta arriba flipas y buena tarde, muy buena tarde, la Neko bienvenido y bienvenido un saludo y un abrazo atentamente gracias por estar por aquí es que para subir es que esto es un poquito no puedo subir así y girando un poquito y a velocidad es muy fácil ojojojo, papá rastor ha llegado ojojo de los ratos del papá el papá del rastor tampoco el rastor con papas tampoco es que corre demasiado muñeca, ¿sabes? parece un bus, pero estamos subiendo a una altura que los pibes bueno, por aquí ya se puede empezar a apreciar el agua que está lloviendo y bueno, allí hay un montón de cosas que no se ven porque muchas instancias y de noche ¿no cantes más de 30 decibelios? ¿cantes el Coty? ah, por lo de decibelios por lo de decibelios ¡Otra! pero da igual, aparte de los decibelios tendrá que ser un tiempo limitado, ¿no? como tú, el pasado cierto tiempo, ahí ya te salta copia ¿eh? no sé pero gracias, gracias por la visión luego por una pequeña, la delgada línea roja y ya está mira qué guapo, si es que como nos va a gustar ya creo que falta poco para llegar vale vale, es que esto de noche no se hace pero bueno no, es que en el directo no vais a ver nada no, es que si lo estuviera metido en 4K todavía por aquí habría que poner antorcha y todo es que esto de noche no hay que hacer no lo hagáis en casa, niño siempre hay que ir con una lucecita que así a oscuras te la pegas y si la oscura también te la pegas o sea que... no, 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 si te pongo el turbo ya no lo cortamos bueno, ahora que está amaneciendo me espero un poco y así lo veis me voy que tengo que comprar el pan y ya me pasaré en otro momento pues muchas gracias, que pases un feliz día un saludo y un abrazo atentamente a las gracias por estar por aquí te iba a enseñar el salto de mortal que hace la muñequita sin morir pero bueno me está esperando que se hiciera un poquito de día y esto lo está acelerando me está llenando el salto de la muerte que nunca muere hay la luna, la luna, no he visto nada como esto o sea hay dos o tres mapas que la luna es preciosa, preciosa en cambio otro da grima ver la luna con pegotes ahí rosas y rojos la luna está preciosa, no me voy a dejar verla allí no ya no sí, 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 espérate, espérate no, es que pilla la nube mira como se le mueve la melena al viento venga, vámonos, a ver con la antorcha que queda más bueno no, otra chata, parece la fórmula 1 y hasta luego y no ha pasado nada ahí está, el bus ya se ha comido toda la comida ahí lo has tirado todo, di que sí lo que sobra mejor fuera que dentro pues os digo, a lo mejor me engancho a hacer un nuevo mapa ya que hemos perdido un año y pico de profesión y de que sepas que me quedo no para ver el salto ahí, gracias hombre, sí, eh, que estábamos pues no muere, eh, y pasa esto y no muere, eh, y no muere gracias hombre y no muere, será posible, eh mira, mira los fogones, ay qué bonito y esto se ve mejor, se ve dorado tirando a oro a naranjitas disculpar, si no tuviéramos las forzas industriales sería cuestión de apagarla con esta yo creo que ya podremos apreciarlo un poco su flentón, eh, mira qué bonito eh, mira qué bonito lo que pasa es que es que la forza industrial está la una luz que se ve desde arriba de arriba pero hay que verlo desagir y ver la estructura hey, qué bonito esto es un pasote yo creo que podría hacer eso uy, disculpad, vale, mira yo voy a poder jugar dos huevos uy, mira cómo estoy necesito escanchar, es que estoy desde ayer y he dormido ¿Tres horas? ¿Tres horas y pico? ¿Tres horas y pico? o algo así uy, como ee uy, 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 uy bueno eso ya parece que está ríos ahí ahí, solta, solta uy, mare mía tenemos aquí el zoo completo de un sautio mira todos los huevillos Pero de una hemos cogido toda Sí, sí, ahí va, de una vez hemos cogido todo Pero esto cuando lo han puesto Se ve que recogerlo de una en uno Pues aquí posiblemente lo que haga sea eso Aunque me duela Porque es que Uy, de tal forma te voy a buscarlo Pero no creo que lo pueda encontrar Porque lo he buscado ahora antes de empezar y no lo he visto Lo único que encontré esta copia del 2018 Eso sí Es que la cosa es que No tendría que tener el sabe Sino del No sé dónde tenía que tener del mapa Tengo que buscar el mapa De uno de los mapas tengo que tener una copia No sé dónde, pero tengo que tener una copia No está muy nueva Pero mejor que no tener nada Tú mira los brincos que pega Allá voy yo, vámonos Y voló Posiblemente me enganche Pero con un mapa no No encontraré la copia Lo que sea, me da igual Con un mapa no El mapa no El mapa que no tiene progresión Cualquiera de los dos De los que tenemos Y listo Así que nos vamos a quedar viendo Una ranita de estas maravillosas Que es que saltan Es que mira ¿Cómo está de comida? Lo primero Toma, pillate esto Bueno, te pongo el que es el peso Vale La velocidad Para que no lo llegue a distinguir Está en 21.840 velocidad Esto es despacito No había escuchado Despacito Que mi rana iba despacito Esto es despacito Le voy a dar un poquito a correr Esto ya es correr Yo me bajo O puede pasar algo feo Esto ya empieza a ser correr Lo que pasa es que nos hace falta dos mapas Para poder desarrollar la carrera O sea, para que coja la velocidad bien Nos hace falta dos mapas O una zona plana Que... Hasta luego Guay, si la ves por el agua Esto es la fórmula 1 del agua Mira, mira, mira Estamos haciendo drifting No lo veis Pero estamos haciendo un drifting Que lo flipas Esto es velocidad, niño ¿Qué te parece? Os digo Nos falta... ¡Ahí va! Hace un roce Pero mira Nos falta mapa Para que desarrolle la velocidad Mira, mira, mira Como mueven las ancas Volando voy Se trata de pararlo Espera, pero no tendrás sobrepeso Ah, vale, vale No, no, no Bueno, ahora no hay que la paren Ahora sí que la ha moldeado Ahí va, ¿no? Se ha quedado parado Se ha quedado Se ha quedado Ahora aprovecha el bus ¿Eh? Por eso digo Si es que esto es lo que pasa No, no, no Vale Vale Y esto es meterle mucho peso Da igual Cuando llegue a un límite Aunque tenga todo el peso Que tenga No se le tiene Y no sube Esto es una gozada, chato Si es que lo que tiene Es que te engancha Lo que tiene es eso Que te engancha Al juego Mola Y le das Y le das Y lo maras Lo que sí es aseguro Como le meta los 30 euros Y me compre el otro Ya sé que me engancha Y el mapa sale Supuestamente este mes Tenía que haber salido El año pasado A finales de diciembre Ahora sí que no te perdemos No, ya estás aquí No te perdemos Vale Ah no, está en bajo Vale, nada Hoy no Uh, es que me persiguen todo Es que tengo unos cuantos dinosaurios Entonces A la que le dice seguir todo Pues la lía Ya me ha pasado perfecto Pero muy gorda Disculpad Y más cuando tienes tantos Y están organizados Que los tienes ahí Colocaditos Y es que este también Si nos ataca algún monstruito Nos puede proteger Y encima carnívoro O sea, del monstruo que nos proteja Se lo zampa Vale, si voy a poner un poco Es que si le pongo mucha velocidad Luego A la hora de defendernos Un problema También Ahora que vengo con reforzado No me ataquen Uy, el pudrilo No, la esta No me da el piquetano Chata Ahora Si, pues no lo ataca Algo La velocidad Vale, pues Aquí nos hacemos De los nuestros Y si lo hacemos De los nuestros A estas No tengo ninguna de estas La última de esta Si le pone una hembra Te supone un morillo Y no veas tú ¿Era carne? ¿Era carne? ¿Tiene que ser carne? ¿No era carne? ¿No puedes comer fruto? ¿Carne? ¿Carne cruda? ¿No? ¿Al loro? ¿Pescado? Uh, se está poniendo Incasciente Espérate Pero es que no te sube La comida Ay, no Ya sé Tú ibas con huevillos Ah Vale, 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 vale 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 Se me había olvidado Se me había olvidado Vale Es que Ostras, anda Que no hace tiempo De esto Sí, pues tendríamos que ponerte con un macho Para que crie huevillos Y luego de los propios huevillos Alimenta Porque madre mía Ve, ve Esto era Y estos mismos huevillos Le sirven de alimento Eso era Otras Otras Se me había olvidado Vale Vale Y Y ¡Pum! No, no, no No, no, no No, no, no Ve, ahora ya está Tenía con el animal Y no para ¿Dónde va? ¿Dónde va? Madre mía ¿Dónde se estaba Liando aquí? Ya está Ya está No, pero me gustan más las ranitas Para protegernos Para todo A ver, supone que sí tenemos una Ahora ¿Ve? Ahí tenemos una que le están chupando todas las ranitas Mira, 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 mira Está sacando todo Ahora, eso es lo que decía Y con esto ahora tú te vienes aquí No me dejes andar con esto puesto, ¿no? Vente para acá No te vaya a prender fuego Mira, ya dejó un huevillo Vale, detente Pues no se ha parado Ahora sí No te vaya a prender Lo que pasa Gracias. Gracias. Gracias.